Ten una mágica bienvenida. Te enseñaré cómo solucionar el agua verde de tu alberca de la manera más rápida y económica posible. A lo largo del vídeo te mencionaré todas las posibles situaciones de agua verde a las que te podrías estar enfrentando para que dependiendo de cómo tengas tú personalmente el agua de tu alberca puedas darle solución ya sea en 30 minutos, escuchaste bien 30 minutos o quizás 2 horas, 4 horas o en algunos casos hasta 48 horas. Simplemente identifica cómo tienes tú el agua de tu alberca en los casos que voy a mencionarte en el vídeo y sigue los pasos que te explicaré. Sin más que decir, ¡comencemos! Muy bien, primero te mostraré todos los posibles casos de agua verde que tú puedes tener y los iré enumerando. Así tú simplemente buscarás en el vídeo el número que corresponde al caso de agua verde que tú tienes. El caso número 1 es si tienes el agua verde solamente en el fondo y está prácticamente totalmente cristalina en la superficie y puedes ver perfectamente este fondo. El caso número 2 es cuando el agua ya tiene un ligero tono verde pero todavía puedes ver con toda normalidad el fondo. El caso 3 es cuando ya tienes el agua verde y turbia pero está fría, es decir, a unos 25 grados centígrados o incluso menos. El caso número 4 es cuando ya tienes el agua verde y turbia y han pasado algunos días o incluso hasta unos 3 meses como máximo. El caso 5 es cuando ya pasaron más de esos 3 meses y tienes el agua verde y turbia y ya tienes bastantes algas ya sea flotando en la superficie o en el fondo. Y el último caso, el número 6, es cuando ya tienes el agua ni siquiera verde sino que ya pasaron más de esos 6 meses o tal vez a veces en algunos casos menos tiempo pero si tenías el agua muy sucia y demasiado caliente entonces ya tienes el agua color café o incluso hasta negro. Y bueno para darte un plus también hay un caso número 7 en el cual tengas el agua verde pero después de que añadiste cloro. Así que ahora iré dándote la solución más sencilla, rápida y económica en cada caso. Vamos por ello. En el caso número 1 que tengas solamente el fondo de color verde pero el agua está totalmente cristalina, la solución no va a demorarte más de media hora y es simplemente hacer un aspirado del fondo. En este vídeo no te estoy mostrando cómo se está un aspirafondos, así que me salto a la parte en la que ya estoy aspirando y como ves simplemente debes aspirar todo el fondo a desagote, ojo con esto, es decir desechando el agua que estás aspirando hacia cualquier drenaje que tengas y después de haber aspirado y que quede el agua totalmente cristalina como puedes ver, recién añade una cantidad de 4 partes por millón de cloro para asegurarte de desinfectar muy bien el agua. Simplemente ingresa a la aplicación a la sección parámetros, opción cloro, introduce los datos de tu alberca y en este caso debes colocar 4 partes por millón en cloro deseado. Dale clic en calcular y ya sabrás la cantidad de cloro que debes añadirle. Puede ser como en este caso que yo mezclé un poco de hipoclorito de calcio o cualquier cloro de tu preferencia. Obviamente también debes ajustar el pH, este pH debe estar entre 7.2 a 7.6. Tal vez necesites reducirlo o aumentarlo y la aplicación te dirá que químico utilizar en cada caso. Y eso es todo. El segundo caso que es cuando tienes el fondo verde con algas pero además el agua ya tiene un ligero tono verde, se soluciona en 30 minutos al igual que el caso 1. Obviamente primero debes ajustar el pH, entonces el paso 1 es medir el pH, ajustarlo, en este caso yo no lo hago. Ya que esta alberca tenía el pH en 7.3, la única diferencia es que antes de aspirarla lo primero que debes hacer es un pequeño shock de cloro. Yo te recomendaría simplemente añadir 6 partes por millón de cloro. Entonces ingresa a la app, a la sección parámetros, opción cloro, introduce los datos de tu alberca, donde dice cloro deseado coloca 6 partes por millón, dale clic en calcular y añade el cloro calculado. En este caso yo utilizaré hipoclorito de calcio simplemente en un recipiente con agua, mezcla la cantidad de cloro calculado, agítalo muy bien para que se mezcle completamente. Para este tratamiento recomiendo usar ya sea dicloro, hipoclorito de calcio o de manera ideal cloro líquido. Luego añádelo bien distribuido en los contornos y en este caso en especial como todavía no aspiraste el fondo no agites el agua. El paso número 3 ya es el aspirado, para eso simplemente introduce tu aspirafondos, en este caso lo hago con una bomba externa así que debo cebar la bomba y comienza a aspirar enviando el agua al desagote. Si quieres saber cómo configurar tus llaves en caso que tengas bomba y filtro, simplemente ingresa a la app a la sección soluciones, por ejemplo, opción agua verde y busca el paso que dice aspirar a desagote. Ahí podrás ver cómo configurar tus llaves y cómo posicionar el filtro y lo único que falta es aspirarla. Una vez terminando de aspirar ya el agua tendrá que estar totalmente cristalina. Lo último que te falta ya para bañarte es medir el nivel de cloro y pH y asegurarte que el cloro no esté en más de tres partes por millón y el pH entre 7.2 a 7.6. Buenísimo. El caso 3 es cuando ya tienes el agua verde, pero además está turbia, pero no ha pasado mucho tiempo desde que está verde, es decir, menos de unas dos semanas. Obviamente debe cumplirse que el agua no esté muy caliente, porque cuando el agua es mayor a unos 25 grados centígrados, en ella se proliferan mucho más microorganismos que la ponen turbia. Y en este caso, que el agua está a 25 grados o menos y no pasó ni siquiera un mes o unas dos semanas desde que está verde, entonces todavía tienes la chance de recuperarla en unas 12 horas o máximo 24 horas. El proceso a seguir es primero ajustar el pH. En este caso estaba entre 7.2 a 7.6, así que no se necesita ajustar. Si lo tienes muy elevado, puedes dejarlo en este caso elevado, aunque necesitarás un poco más de cloro, pero si lo tienes bajo, es decir, menor a 7.2, debes elevar el pH. Para esto, lógicamente, ingresa a la app calculadora para piscinas, a la sección parámetros, opción pH, y ahí introduce todos los datos que te pide. Si no comprendes alguno de estos datos o te gustaría que yo te ayude, verificando que hayas hecho bien tu cálculo para no echar de más o de menos el producto, con todo gusto puedes utilizar el botón consultas de la app calculadora para piscinas, para lo cual solamente necesitas hacerte miembro premium, y esta membresía es sumamente económica. Mientras va haciendo efecto el reductor de pH, dale un buen cepillado. Esto porque como ya tiene más tiempo el agua de estar verde, las algas probablemente ya estén más prendidas al suelo o a las paredes. Después de hacer este cepillado, añade cloro. Se debe hacer un shock de cloro de unas 10 a 20 partes por millón, entonces en este caso se mezcla el cloro y se lo añade bien distribuido en los contornos. Una vez añadido el cloro, agita un poco el agua. Esto lo puedes hacer con la bomba y el filtro o manualmente. Y ya después de inmediato puedes añadir el floculante o decantador. Simplemente ingresa a la sección parámetros, opción floculante y ahí introduce los datos que te solicita. Donde dice turbidez, coloca turbidez media si vas a utilizar sulfato de aluminio en polvo y coloca turbidez baja si vas a utilizar algún clarificante líquido. Incluso hay algunos clarificantes líquidos que son tan buenas marcas con los que puedes echar la mitad de lo que calcula la app. Pero si quieres ir a lo seguro, añade la cantidad que recomienda la aplicación. Simplemente mezcla este decantador en un recipiente con agua por algunos minutos y añádelo bien distribuido en los contornos. Este ejemplo de video fue hecho para YouTube, así que por favor jamás intentes mezclar nada con tu mano como en este video. Luego añade el decantador bien distribuido en los contornos y simplemente deja en reposo el agua durante 12 horas mínimamente o si todavía no decanta todo 24 horas. Pasado este tiempo, en este caso fueron aproximadamente 18 horas, ya todo estará decantado en el fondo. Entonces lo único que falta es hacer un aspirado a desagote. En este caso se usará una bomba externa, pero si tú tienes bomba y filtro y deseas saber cómo configurar las llaves, ingresa a la sección soluciones, a la opción agua verde y dale click al paso en el que dice aspirado a desagote. Ahí puedes ver cómo configurar tus llaves y obviamente si gustas puedes preguntarme a mí directamente para que yo te ayude con tus llaves mediante el botón consultas de la app. Y una vez terminado el aspirado, ya con el agua totalmente cristalina, simplemente asegúrate de tener el cloro entre 1 a 3 partes por millón ya para bañarte y el pH entre 7.2 a 7.6. Y ya está. La cuarta situación de agua verde a la que podrías estarte enfrentando es aquella en la que ya tienes el agua turbia y verde por un mes o más, inclusive hasta unos tres meses. O si el agua estaba muy caliente, entre dos semanas a un mes ya puede pasar este caso. Y aquí la solución ya es un poco más larga, ya que aquí sí que debes seguir uno por uno todos los pasos que indica la app calculadora para piscinas, ingresando a la sección soluciones y a la opción agua verde. Simplemente te mostraré ahora cómo se hace cada uno de esos pasos. Lo primero es sacar todas las hojas, ramas y suciedad que puedas con tu sacahojas, tanto de la superficie como del fondo de la pileta. Después debes hacer un cepillado completo de las paredes y piso para desprender las algas. Luego mide y ajusta el pH entre 7.2 a 7.6. Probablemente necesites aumentarlo o reducirlo. Después limpia el canastillo del skimmer y también el de la bomba. Te muestro ejemplos de otras piscinas porque esta no tiene esos implementos. Luego realiza un retrolavado del filtro o limpia los cartuchos dependiendo de tu filtro. En el paso que se muestra en la app a continuación encontrarás cómo configurar tus llaves para hacer este retrolavado. Como siguiente paso realiza una supercloración. Lo mínimo en este caso serían 20 partes por millón que es lo que añadiré a esta alberca. Simplemente mezcla la cantidad de cloro calculada en un recipiente con agua y luego añádelo bien distribuido en los contornos. Ahora si tienes un filtro deja filtrando por 24 horas. Por lo general no le pasará nada a tu bomba en este tiempo. Así se limpian las tuberías y filtro y además actúa mucho más rápidamente el cloro. Y si no tienes bomba y filtro simplemente deja en reposo el agua por esas 24 horas habiendo agitado previamente el agua. Cuando pasen las 24 horas añade floculante o decantador. Cálculalo con la app. En la sección parámetros, opción floculante, introduce los datos de tu alberca. Recomiendo colocar turbidez media. Si usarás un clarificante de buena calidad puedes usar la mitad de lo que calcula la app. Mezcla bien el decantador en un recipiente con agua por 3 minutos y distribuyelo en los contornos. Ahora espera 12 a 24 horas con el agua en total reposo. Pasado ese tiempo verás que todo ya decantó en el fondo. Así que lo último es aspirar a desagote. Ojo que jamás deberías pasar por el filtro esto que aspires porque puede quitarle capacidad de filtrado. Y por último espera a que el cloro baje a 3 partes por millón y podrás bañarte con toda normalidad. Eso es todo. Ok, ahora entramos a un caso mucho más complicado que es el caso 5 en el que ya tienes el agua turbia y verde con una gran formación de algas flotando y en el fondo. Esto ya sucede generalmente a partir de 3 meses o más de que el agua estuvo verde. Y la solución es casi igual que el caso 4. El tiempo de este tratamiento es de 36 a 48 horas al igual que el caso 4. Lo primero es sacar todas las algas que puedas con tu sacahojas tanto de la superficie como del fondo de la pileta. Esto para que el cloro luego no tenga que batallar tanto y no necesites demasiado de este químico. Mira que es muy moroso y debes sacar todas las algas posibles con este sacahojas. Prepárate porque aquí podrías sentir malos olores. Luego es necesario hacer un aspirado del fondo enviando el agua al desagote para terminar de quitar todas esas algas en exceso que ya tienes. Mira cómo va quedando sin algas el fondo conforme paso el aspirafondos. Seguramente necesitarás limpiar el canastillo de la bomba algunas veces durante este proceso. Y si quieres ver cómo configurar tus llaves y el filtro para este aspirado a desagote, ingresa a la app a la misma sección soluciones, opción agua verde y en el paso que indica aspirar a desagote verás cómo configurar todo esto. Después de haber realizado estos dos primeros pasos, todo lo demás es igual que el caso 4. Es decir, ahora debes proceder a hacer un cepillado completo de las paredes y piso para desprender las algas. Luego mide y ajusta el pH entre 7.2 a 7.6. En este caso yo tenía el pH elevado, por lo tanto se debe reducir con reductor de pH. De manera ideal utiliza ácido clorhídrico o muriático. Y también hay otras alternativas. Mezcla el reductor de pH en un recipiente con agua y añádelo bien distribuido en los contornos. Después limpia el canastillo del skimmer y la bomba si es que no lo hiciste ya porque ya hiciste un aspirado. Luego realiza un retrolavado del filtro o limpia cartuchos dependiendo de tu tipo de filtro. En la app en la sección soluciones agua verde encontrarás este paso para hacer el retrolavado del filtro y así sabrás cómo configurar tus llaves. Como siguiente paso realiza una super cloración. Lo mínimo en este caso serían 40 partes por millón y podrías necesitar mucho más. Simplemente calcula la cantidad de este cloro dándole clic a la opción para calcular el cloro dentro de soluciones agua verde y la cantidad de cloro calculada que en mi caso utilizaré hipoclorito de calcio debes mezclarla en un recipiente con agua y luego añadirlo bien distribuido en los contornos. Luego si tienes filtro deja filtrando por 24 horas. Esto para que también se limpie el filtro y las tuberías. Tranquilo que a la bomba no le va a pasar nada en estas 24 horas. Así también actuará mucho más rápido el cloro y desinfectará más rápidamente. Y si no tienes bomba y filtro simplemente deja en reposo el agua durante estas 24 horas. Cuando pasen las 24 horas ya es momento de añadir el decantador o floculante. Cálculalo con la app en la sección parámetros, opción floculante, introduce los datos de tu alberca, recomiendo colocar turbidez media. Si usarás clarificante de buena calidad como ya mencioné puedes usar la mitad de lo que calcula la app. Mezcla bien el decantador en un recipiente con agua por 3 minutos y distribuyelo en los contornos. Y ahora espera nuevamente de 12 a 24 horas para que todo decante. Pasado ese tiempo verás que todo ya decantó en el fondo. Así que lo último es un último aspirado a desagote. Ves que en todo el proceso se perdió una cierta cantidad de agua de alrededor de unos 30 a 40 centímetros entre todos los aspirados. Entonces ten en cuenta que debes ir renovando esa agua nueva. Y una vez terminando de aspirar simplemente espera que el cloro baje a 3 partes por millón y ya podrás bañarte con normalidad. Súper. Por último este caso 6 es cuando ya tienes el agua demasiado verde por muchos meses. A tal punto que cambio a color café o negra. Por ejemplo aquí que hay sapos, bichos acuáticos y un sinfín de algas que ya cambiaron de color. Te sorprenderá saber que este es el único caso en que la solución es vaciar por completo la alberca, limpiarla y volver a llenarla. Porque la cantidad de cloro que tendrías que añadir es excesiva. Así que el paso 1 es comenzar a vaciarla. Para esto puedes utilizar la bomba propia de la alberca como en este caso o una bomba sumergible. Simplemente coloca el filtro en posición de desagote, configura bien tus llaves, tomando agua por el drenaje de fondo, cierra la llave del skimmer y enciende la bomba. Mira qué asquerosa el agua que va vaciando. El paso 2 es quitar toda la suciedad que puedas con tus sacahojas del fondo y la superficie. Esto para que no se tape la bomba. Y te puede demorar muchísimo tiempo hacer este proceso. Todo depende de qué tantas algas tengas. En este caso habían demasiadas. El paso 3 cuando ya va terminando de vaciar es lavar con agua a presión las paredes y base. Si tienes algas prendidas también limpia con una esponja con solución de cloro y si tienes sarro limpia con una esponja con solución de ácido clorhídrico o algún desincrustante. También es necesario realizar un retrolavado y enjuague del filtro o limpiar cartuchos. Además limpia los canastillos de la bomba y skimmer. Recuerda que si tienes dudas de cómo hacer cualquiera de estos pasos mediante el botón consultas de la app calculadora para piscinas con mucho gusto te ayudo. Por último llena nuevamente y vuelve a realizar un retrolavado del filtro cuando va llenando pero esta vez teniendo elevado el nivel de cloro en el agua para que desinfecte bien tu filtro, tuberías y equipos en general. En este caso se necesitó también pintar la pileta porque era de concreto y la pintura ya estaba viejísima. Así que habiendo hecho todos los pasos ya la tendrás perfecta. Y con eso ya terminaste. Y eso es todo por este vídeo. Ahora ya sabes exactamente cómo solucionar tu problema de agua verde sin importar qué tan verde la tengas. Recuerda que puedo solucionar tus consultas con respecto al mantenimiento de tu alberca mediante el botón consultas de la app calculadora para piscinas. La suscripción es totalmente económica y segura mediante el Google Play Store o el App Store. Si te gustó el vídeo suscríbete a este canal ya que subo un vídeo nuevo con información valiosísima para ti cada semana. Chau chau.